Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy vamos a realizar esta puntada que la vamos a trabajar pétalo por pétalo Es una puntada muy fácil y muy rápida de realizar que la pueden utilizar en otro tipo de pétalos y también en hojas Les comento que la puntada que vamos a realizar es parecida a esta puntada que les había compartido hace tiempo Pero en esta puntada queda con un realce en esta parte de aquí, si pueden ver Pero también esta es parecida y la pueden utilizar también en pétalos de flor más grandes y también en hojas Así que vamos a comenzar a realizar esta puntada Para bordar esta flor vamos a estar necesitando hilo Yo aquí tengo hilo cristal, voy a estar utilizando estos dos tonos También vamos a ocupar aguja, esta es aguja caneva con punta número 20 También vamos a ocupar tijeras, un arito de madera o de plástico Y el diseño a bordar Recuerden que la imagen de este diseño se la subo al grupo en Facebook En un álbum que se llama próximos diseños a bordar En la descripción les dejo el enlace directo al grupo Y también les voy a estar subiendo esta imagen en mi blog Así que acá arriba en las tarjetas les voy a dejar el enlace para que puedan ver la imagen de este diseño Y de otros que ya he bordado en el canal Vamos a enhebrar nuestra aguja con el tono de hilo que queramos que tenga nuestro pétalo En la parte de abajo y de arriba Yo estaré utilizando este Así que vamos a fijar nuestra hebra en hebra sencilla Aquí ya enhebré mi aguja y en la parte de abajo le realicé un nudito a la hebra Vamos a fijarla por aquí Por en medio del pétalo de forma acostada y de forma parada Vamos a dejar una separación de la parte de arriba del pétalo Pueden ver Y después vamos a fijar acá Vamos a dejar igual una separación De la parte de abajo Como pueden ver Les voy a dar la medida de este pétalo Este pétalo mide aproximadamente 5 centímetros Y dejé de la parte de arriba 2 centímetros de separación Y de la parte de abajo dejé 1 centímetro Así que la línea que yo hice me quedó de aproximadamente 2 centímetros y medio Esta del tono amarillo Pero ustedes ya dejarán la línea de aquí dependiendo del tamaño de su pétalo Vamos a sacar nuestra hebra aquí por en medio Y enseguida vamos a tomar nuestra aguja y la vamos a pasar de este lado Y vamos a salir hacia acá Y vamos a jalar nuestra hebra Y la vamos a fijar aquí a un ladito Vamos a salir a un ladito de aquí Y vamos a pasar nuestra aguja ahora de este lado Y vamos a salir hacia acá Y lo vamos a fijar aquí a un lado Vamos a salir aquí a un ladito Y vamos a pasar nuestra aguja de esta manera Y vamos a pasar nuestra aguja de esta manera Esto se va a ir repitiendo hasta alcanzar un largo deseado Si ven yo lo dejé aquí Aquí ustedes van a elegir de cual tamaño quieren cada partecita Si es el primero que están haciendo más o menos que sea como por aquí Y como yo aquí ya estoy haciendo este ya es el cuarto pétalo Pues nada más voy a copiar como hice los demás Que es más o menos por aquí Así que sigo así rellenando hasta obtener mi largo deseado ¡Gracias! 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 Aquí ya casi estoy rellenando Mi largo deseado Nada más le doy una puntada más y ya Ahora con esta misma aguja o si ustedes quieren utilizar otra Yo voy a utilizar esta misma Voy a sacar este hilo y ahora voy a enhebrar mi aguja con el otro tono Lo voy a hacer igual en hebra sencilla Aquí ya fijé mi hebra sencilla del segundo tono Y aquí la vamos a fijar enseguida para seguir rellenando Yo la fijé de este lado así que paso mi aguja de este lado hacia acá Y fijo acá en el contorno Salgo a un ladito Paso mi aguja ahora de este lado La voy a fijar hacia acá Salgo a un ladito Y voy a pasar mi aguja de este lado Hacia acá Y aquí va a ser así lo mismo Voy a pasar mi... Este tono Por debajo de esta línea que hicimos aquí Y vamos a rellenar hasta obtener un largo deseado Va a ser así de esta misma manera De un lado hacia otro Yo lo voy a hacer aproximadamente como por aquí Por aquí Así que voy a rellenar de esta manera Y ya les muestro el siguiente paso Aquí ya terminé de rellenar lo que quería con este tono Ahora voy a dar vuelta Este hilo ya lo voy a rematar Este tono de hilo Así que por las puntadas que aquí nos quedaron por detrás Hacemos un nudito Yo le voy a hacer dos A mi me gusta rematar Con dos nuditos Y en otra puntadita Escondo la hebra Y con las tijeras Voy a cortar Ahora vamos a regresar Con el tono amarillo más fuerte Aquí ya lo enhebré yo en mi aguja Y nos vamos a deslizar por las puntadas que tenemos por aquí Jalo toda la hebra Voy a dar vuelta Voy a salir aquí Porque para arriba pues ya no tengo puntadas Pero ocupo llegar arriba Así que doy una puntadita pequeñita Aquí la doy larga Aquí la doy pequeñita Y acá larga De esta manera Para quedar arriba Y esas puntaditas que nos quedan Ahorita las vamos a cubrir Una vez aquí nuestra hebra Lo que vamos a hacer es pasar por debajo De la línea esta Y lo vamos a fijar Y lo vamos a fijar acá arriba A un lado Salimos a un ladito Pasamos nuestra hebra Ahora de este lado Y salimos acá Y la fijamos acá Y la fijamos acá A un ladito Vamos a salir a un lado Pasamos nuestra aguja De esta manera Y la vamos a fijar acá Vamos a salir a un ladito Y pasamos nuestra hebra De este lado Hacia acá Y la vamos a fijar acá Ahora así nos vamos a ir rellenando Toda esta parte Si nos pasamos Algunas líneas Del tono amarillo bajito Pues ahorita con este tono Las podemos tapar Si nos pasamos alguna Si ya están haciendo Un segundo o tercer pétalo Y se pasan Con algunas líneas Del tono amarillo Pues ahí las pueden dejar Pero con este tono Las tapan Así que de esta manera Me voy a ir Avanzando Ahorita que llegue Un poquito más acá Les sigo mostrando Pero va a ser así De esta misma manera Metiendo por aquí A un ladito La vamos a pasar Cada una Cada Pasada que vayamos a dar Siempre tiene que estar Pasando por debajo De la línea Que pusimos en medio Así que de esta manera Avanzo un poquito más Y ya les muestro Aquí ya casi Estoy terminando De rellenar Ya nada más Me hace falta Un pedacito Paso por aquí Fijo acá Aquí pues ya quedó Relleno Pero si se pasaron Alguna línea Con el tono anterior Pues le dan Una puntadita más Por aquí Para cubrir La puntada Que se pasaron Aquí voy a salir A un ladito Y le voy a hacer Una más De esta manera Y pues aquí Como ya terminamos Damos vuelta Al diseño Y en las puntadas Que nos quedaron Hacemos Uno O dos Nuditos Aquí voy a Esconderla tantito Y con las tijeras Corto Y pues aquí Ya nos quedó listo Nuestro pétalo De esta manera Voy a terminar Los que me hacen falta Y ya les muestro Completamente Como es como me quedo Ya terminé De bordar Cada uno De los pétalos Así es como quedó La flor Yo no hice Delineado Pero si ustedes quieren Lo pueden delinear Yo creo que así Ya se ve Muy bonita Pues espero Que les haya gustado Este video Si fue así Ya saben que hacer A darle me gusta Compartan el video Para que más personas Puedan realizar Esta bonita puntada Alguna duda O sugerencia Me la dejan En los comentarios Si son nuevos En el canal No olviden Suscribirse Y si ya están Suscritos No olviden Activar la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones De cuando subamos Un nuevo video En este canal Recuerden que si hacen Esta puntada O cualquier otra Del canal Me pueden compartir La imagen En el grupo En Facebook Portados y tejidos Viviana No se olviden Que tenemos Otros dos canales Y dos grupos En Facebook Que les dejo Los enlaces En la descripción Pues nos vemos En el próximo video Aquí los espero Hasta luego Música 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 Música